Un despido masivo. Nadie, nadie, no importaba por quién hubieran votado, merece ser despedido de su cargo de esa manera, por un poder legislativo. En el Senado de la República, realizaron insaculación de personas magistradas y juezas de distrito para elección de 2025. En sesión plenaria, el Senado de la República realizó el proceso de insaculación de los cargos de personas magistradas y juezas de distrito para la elección de 2025. El presidente de la mesa directiva, el diputado, el doctor Gerardo Fernández Noroña, detalló que la elección se realizará de forma progresiva, ya que la mitad de los puestos serán seleccionados para el proceso electoral 2025, mientras que la otra mitad será renovada hasta 2027. El proceso se realizó por insaculación, donde se tomó un número par, un número por cada cargo. En caso de ser impar, dicha vacante fue integrada a la elección de 2025. Mientras que al ser par, se indicó que su selección se realizará hasta 2027. El presidente de la Cámara de Senadores indicó que también se renovará la totalidad de la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El acuerdo de la mesa directiva de la Cámara Alta de Insaculación para la Elección Extraordinaria estableció que la base de datos general para este procedimiento se agrupó en dos listas, las cuales serán las referentes a personas magistradas de circuito y juezas de distrito, las cuales integrarán materias administrativa, penal, civil, laboral y mixta. El documento menciona que el proceso de insaculación se repetirá para cada circuito judicial del país, siguiendo el orden establecido por el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el 50% de los cargos de cada circuito judicial quedará integrado por el número de vacantes enlistadas más el resultado de la insaculación. El presidente del Senado dio a conocer que el Consejo de la Judicatura Federal remitió a la Cámara Alta los listados ordenados por regiones y circunscripciones de jueces y magistrados, por lo que la cantidad de plazas a renovar es de 927 personas magistradas de circuito distribuidos en 32 distritos y de 772 juezas y jueces distribuidos en 32 circuitos. Al iniciar el proceso para las personas juezas de distrito, el senador Gerardo Fernández Noroña informó que hay un total de 772 y la existencia de 25 vacantes, por lo que la insaculación concluirá cuando se cuenten con 361 plazas, con lo que completaremos la mitad de las plazas de personas juezas de distrito para dar un total de 386. Mientras tanto, para las magistraturas de circuito se informó la existencia de 927 cargos y 114 vacantes notificadas, por lo que las vacantes a insacular serían 350, dando un total de 464. El Pleno aprobó por unanimidad excluir del proceso de insaculación para la elección de 2025 a 8 juezas en situación de lactancia y maternidad, esto a fin de incorporar perspectiva de género y que ellas puedan participar en igualdad de condiciones en la elección de 2027. El Pleno aprobó en votación económica un exhorto presentado por el senador Oscar Cantón Cetina al Consejo de la Judicatura Federal para que a partir de la fecha no procederán cambios de adscripción de los titulares de las magistraturas o de los juzgados que deben ser electos durante 2025. Al concluir este proceso de insaculación, el presidente de la Cámara Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que hoy fue un día histórico, ya que el Senado de la República llevó a cabo un proceso inédito de insaculación para determinar los cargos de magistrados de circuito y jueces de distrito que se elegirán en 2025 y 2027, por lo que el próximo martes se emitirá la convocatoria para elegir a jueces, magistrados y ministros. Porque cumplimos esta tarea, además era un tiempo mucho menor del que habíamos considerado. Con esto concluimos el proceso de insaculación referido en nuestra Carta Magna e iniciamos un proceso electoral histórico en el que irán a las urnas las personas juzgadoras. Por primera vez que fue para la humanidad de ese tamaño la reforma que se ha hecho en su momento envió el entonces compañero presidente López Obrador, por primera vez un pueblo va a elegir a todas las personas juzgadoras por el voto universal, secreto y directo. No existe otra nación en el mundo que haya democratizado a tal grado a su poder judicial y creo que esta gama de senadores debe sentirse muy honrada y muy orgullosa de que hayamos sacado esta tarea adelante. En entrevistas subrayó que no hubo ningún error en el proceso de insaculación, fue público y salió muy bien la claridad de quienes van a las elecciones. Aseguró que el proceso tuvo un apego total al marco constitucional y afortunadamente el listado que entregó el Consejo de la Judicatura contenía las especialidades y por eso estoy muy satisfecho, muy contento de la tarea colectiva que hemos sacado. Indicó que tras esta decisión soberana de la Cámara de Senadores el próximo martes se emitirá la convocatoria para que cada poder de la Unión lleve a cabo el procesamiento y el registro de aspirantes. Fernández Noroña afirmó que no hay nada que pueda detener la elección de las personas juzgadoras en junio de 2025 ya que hay certidumbre, claridad, transparencia y evidencia de que no hay un asunto sesgado ni de ningún tipo, expresó. El senador consideró que se trata de una aportación para la humanidad porque no hay otro país en el mundo donde se elija por voto universal, secreto y directo a todas las personas juzgadoras. Y precisamente queridos amigos, algunos diputados en pleno domingo, en pleno día de descanso, están trabajando a marchas forzadas. La Comisión de Justicia se declaró en sesión permanente para analizar leyes secundarias de reforma judicial. Esto lo hicieron desde el 11 de octubre. Hoy, domingo 13 de octubre, siguen trabajando. Luego de que el Senado de la República avalara las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial y las enviara a la Cámara de Diputados para ser turnadas a la Comisión de Justicia para su proceso legislativo. Este viernes, la Comisión de Justicia realizó una sesión extraordinaria para declararse en sesión permanente a fin de iniciar con el análisis de las minutas que reforman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral en torno a la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial. Durante la reunión, diputadas y diputados de oposición coincidieron en la importancia de realizar audiencias públicas, tema que generó debate entre las y los integrantes. Finalmente, en votación económica se rechazó la propuesta de realizar audiencias públicas para analizar las minutas referentes a las leyes secundarias de la reforma judicial. Este domingo 13 de octubre del presente, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, en una reunión extraordinaria semipresencial, llevaron a cabo la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la Comisión de Justicia a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. Por el Partido Acción Nacional, la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo representa al Partido Azul en esta Comisión de Justicia. En su participación, que por cierto, queridos amigos, la mayor parte del discurso, del mensaje que externó, lo llevaba por escrito, muy pocas veces levantaba la vista, aunque lo llevaba escrito, se equivocó, cantinflió en muchas ocasiones. Margarita Zavala se burló acerca del proceso de insaculación que en días anteriores observamos en la Cámara de Senadores. Ella indicó que la política mediocre ha doblado al derecho. Su participación, pues no es de sorprender a ninguno de nosotros, fue para manifestarse en contra. Hizo referencia al proceso de insaculación en la Cámara de Senadores. Indicó que los que participaron, jugaron una tómbola con los trabajadores del Poder Judicial para destruirlos y también para asignarle puestos a personas ligadas al crimen organizado. Llamó verdugos, cazabolas, corres B y Vile a los senadores que estuvieron coordinando esta actividad. Las bolitas brincaban de un lado a otro. Esta práctica que se implementó en la Cámara de Senadores, según ella, lo que trae es un despido masivo de jueces, de ministros y que nadie merece ser despedido de esta forma. Se le olvidó a Zavala, se le olvidó a Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón, la forma despiadada en que le arrebató el sustento, el trabajo al personal de luz y fuerza. En su participación, queridos amigos, Zavala se dedicó a defender a los pobres jueces y ministros. Muchas gracias. Lo primero es ofrecer nuestra solidaridad con mexicanas y mexicanos que han visto afectados su trabajo de la manera más ridícula e indignante posible. Se pusieron a jugar una tómbola con trabajadores del Poder Judicial para correrlos de sus cargos. Lo harán con cada uno de los jueces de los tribunales superiores de justicia de los estados. En la mayor ola de violencia de México, a este gobierno se le ocurrió dar un paso adelante para destruir al Poder Judicial, correr a magistrados y jueces y para ofrecer puestos de juzgador, incluso al crimen organizado. En los momentos de mayor competencia por insuring, por inversiones extranjeras, este gobierno despide a juzgadores especializados a través de una tómbola y todos los jueces y magistrados, magistradas sujetos a la revisión de un tribunal de dudosa procedencia en términos de derechos humanos. El sábado pasado, sin una referencia elemental de empatía que ha generado ya un ambiente de crispación cabeza mayor, la Cámara de Senadores se convirtió en un lugar de tómbola y en lugar de senadores hubo verdugos, corres veidiles, cazabolas y las bolitas brincaban de un lado al otro, pasaban por el piso y por ahí veían su cargo muchas juezas, muchos jueces. Los videos de la tómbola del Senado es la feria de la indignidad, la irresponsabilidad, la miseria y sobre todo la insensibilidad. Y se hizo antes de que se aprobara justamente esta ley, en un dudoso quórum y con un cuestionable mecanismo de organización que da idea de lo que puede suceder el día de las elecciones. Las historias son desgarradoras, claramente no hay reforma judicial, sino una sustitución de personas, hay un despido masivo. Nadie, nadie, no importaba por quién hubieran votado, merece ser despedido de su cargo de esa manera, por un poder legislativo que ha renunciado a su dignidad dentro de los poderes de la Unión frente a un poder ejecutivo. Entremos entonces a la materia de esta ley, pero sí quiero decir que ni la democracia ni el derecho parece que les importa. En los dos casos se requiere un mínimo de respeto a la dignidad humana, porque además se trata de un poder de la Unión y por supuesto se requiere de orden. Y el dictamen es reflejo del desorden y la aglutinación del poder. Es un desorden porque contradice a la propia ley general, es de instituciones y procesos electorales, es un desorden. Los comités de evaluación no tienen ningún criterio claro, es para ellos irrelevante la carrera judicial, porque no hay ni siquiera una mención a ello. Ha generado un evidente conflicto territorial entre circuitos y distritos, que será muy difícil de resolver. Será la elección popular menos vigilada de la historia moderna de nuestro país, porque limita la vigilancia, absolutamente la limita y se la da nada más a unos observadores electorales que no tienen ninguna función realmente de voz o de voto en las casillas. La elección en sí misma de los jueces es un despropósito, por lo que significa ponerla a la merced de intereses particulares o de partido. Pero además le da a la presidenta del INE facultades que debió haber compartido con el Consejo General toda una aglutinación del poder. Registra, además, una serie de restricción de libertades, como el de no poderte manifestar nunca respecto de un candidato a juez o magistrado. ¿Qué pasa si algunos de ustedes, porque han tocado las puertas de su distrito, saben de un delito, no podrán manifestarse? Uno de los graves problemas de los partidos de oposición sí fue los representantes de Casillas. Es cierto que el drama que tenemos ahora es precisamente el de la sobrerepresentación, pero la falta de representantes de Casillas sí causó un enorme desorden en las elecciones. Si ahora no va a haber ni eso, ni representantes de Casillas ni representantes generales, generará un mayor desorden y una mayor desconfianza. El día de la elección, sin representantes de Casillas veremos un gran desorden. Será imposible una elección que esté hablando de miles de nombres. No habla exactamente de nulidades si alguien envía una lista exprofeso que la reparta un día antes. Lo mismo puede ser el crimen organizado que cualquier empresa. han hecho de la justicia una tómbola, han pasado la línea del respeto a la dignidad humana y de la división de poderes. Los están a todos ustedes, diputadas y diputados, utilizando para cometer una injusticia. Vendrán tiempos que quienes están votando ahorita sentirán la enorme injusticia de tener un poder judicial al modo del poderoso. La política mediocre ha doblado al derecho. Muchas gracias. Votaremos en contra. Al concluir su participación hizo uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil del Partido del Trabajo, quien de manera muy respetuosa le tumbó todos los argumentos a Margarita Zavala, la dejó completamente en ridículo, indicó que si de personajes ligados al crimen organizado nos referimos, pues que volteáramos a ver a su esposo, quien estuvo trabajando de la mano, codo a codo, hombro a hombro con Genaro García Luna y nunca se dio cuenta de nada. Estas y otras verdades a continuación. se han apoyado en la revisión. Es cuanto. Gracias, compañero. Gracias. Diputada, ya quedó aclarado como lo manifiesta. Tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar. Adelante, diputada. Muchísimas gracias. Yo entiendo claramente la relación que hay de algunos integrantes del Partido de Acción Nacional con el crimen. Genaro García Luna no por nada está siendo procesado en Estados Unidos y está esperando una sentencia. Y entiendo que como piensan en esa lógica, entonces piensan que todos los demás están pensando en esa lógica. Y tiene razón en algo. Probablemente el crimen organizado querrá intervenir en esto. De hecho, ya lo ha declarado diversos actores como Roberto Gil Suárez, que está vinculado con García Luna, que fueron parte del mismo gobierno y que son parte del mismo grupo político y que por ende podríamos asumir que está ligado al crimen organizado. Bueno, ha dicho que participará en el proceso, pero evidentemente nosotros… Permítame, permítame la diputada. No permitiremos. Permítame. Si les pido respeto a la oradora, por favor. Hemos sido aquí muy respetuosos, estamos llevando la sesión con el debido respeto. Por favor, no interrumpan a la oradora. Adelante. Entonces, yo lo que diría, claro, es que hay algunos que pueden ser considerados presuntos delincuentes, que ya han dicho, como Roberto Gil Suárez, que tienen aspiraciones de ser ministros. Pero para eso hay los candados correspondientes. A mí me llama la atención que hoy dicen que les preocupa los empleados del Poder Judicial, cuando claramente, lo hemos dicho hasta el cansancio del artículo décimo transitorio constitucional, salvaguarda los derechos de las personas trabajadoras del Poder Judicial, dejen de engañar a la gente. Pero además, lo que se hizo en el Senado el día de ayer fue una insaculación. Yo entiendo que el clasismo sigue inmerso en el lenguaje de muchos de ustedes y que creen que la tómbola es algo súper negativo y que creen que eso hace menos a las personas. Pero el proceso que se hizo fue de insaculación. Y la insaculación, según la RAE o la Real Academia Española, dice que es poner en un saco una urna u otro recipiente, papeletas o bolas con números o con nombres de personas o cosas para un sorteo. Y la insaculación, yo quiero recordarles a quienes se oponen a esta reforma, que se ha utilizado históricamente, inclusive lo usamos para la determinación cuando no hay acuerdo de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y es un formato de elección que ustedes mismos, siendo mayoría, utilizaron en varias ocasiones. Ustedes quieren decir que aquellos que son elegidos por tómbola, es como si fueran de segunda, pero les quiero decir que la insaculación o la tómbola simplemente garantiza que no está metida la mano del poder de absolutamente nadie. Yo quiero nada más clarificar, porque desgraciadamente he perdido mi tiempo en esto, pero cómo se eligía o cómo se elige un juez el día de hoy. Un juez es un proceso cerrado, según la misma ley, que se tomará, que se decidirá, según varios exámenes y determinaciones, el Consejo de la Judicatura. Y que un ministro de la Corte se elige por propuesta del presidente de la República por el Senado. Lo que hoy vienen a decir que sucederá y que entonces los chilaquiles verdes y no sé qué cosa, eso sucede el día de hoy. Es decir, hoy el Consejo de la Judicatura decide quién es juez y decide solamente podrán participar todos aquellos que sean parte… Es una convocatoria cerrada al Poder Judicial. Hoy día, sin que ningún ciudadano que esté fuera de esa mafia podrá participar. Y el ejemplo lo vemos en los Estados Unidos. Yo soy de Chihuahua y en Chihuahua el Poder Judicial del Estado lo controlan tres o cuatro familias que tienen que ver con el poder del Estado. Y así sucede constantemente, no solamente en los poderes judiciales de los Estados, sino en el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y esto es para la ciudadanía realmente. Estamos creando un capítulo noveno y un libro nuevo para que haya un proceso claro y expreso de cómo se van a elegir los jueces, ministros y magistrados en este país. La insaculación que se hizo el día de ayer en el Senado de la República, a diferencia de lo que se hizo en el sexenio de Felipe Calderón, que sí despidieron 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, se determinó cuáles posiciones se van a poner a consideración en 2025. Y voy a terminar porque ya me he excedido en el tiempo. Los que ocupan esos espacios a la ciudadanía, le quiero decir, podrán participar de la elección de esos espacios. Entonces, estamos transparentando, estamos metiendo controles para que se acabe la corrupción en el Poder Judicial y para que todos aquellos que tienen la preparación y cumplen con los requisitos puedan participar en estos procesos de selección. Es cuanto. Muchas gracias. Queridos amigos, no solamente la diputada Lilia Aguilar le acomodó las ideas a Margarita Zavala, sino también muchos usuarios quienes le respondieron a este mensaje que compartió desde su cuenta de ex. Margarita Zavala escribió este 13 de octubre a las 7.31 de la tarde desde la Comisión de Justicia votamos en contra de estas leyes secundarias que pretenden llevar a cabo la mal llamada reforma judicial. Seguimos siendo testigos de la ilegalidad, la soberbia y la insensibilidad que han marcado este proceso contra la división de poderes por parte de Morena y sus aliados. La verdad es que los usuarios de la red social ex no tuvieron compasión, le recordaron cosas de su pasado. Luis Zampallo le escribió, ya se te olvidó la guerra contra el narcotráfico y los miles de muertos que dejó Calderón. Defender la división de poderes suena vacío viniendo de alguien que cayó frente al uso desmedido del poder en tu propia administración. Alberto Marroquín, pues para qué dejan a Genaro García Luna a que creciera el crimen organizado. Juanjo, de hecho llevan más de 6 años votando todo en contra, sin liderazgos, sin estrategia en acción nacional, creo que es lo más que pueden hacer. Estela Velasco, los panistas como siempre votan en contra de lo que beneficia al pueblo de México. Creen defender al poder judicial, pero no. Lo que defienden es el negocio y nepotismo que muchos de ellos tienen en el poder judicial. La justicia les vale, ¿verdad señora Zavala? Jaime Carrera, ustedes sigan con su pobre moratoria constitucional que el país sigue con o sin ustedes. Es mucho más que su pobre oposición. Claudia, no es de extrañarse como tampoco les extrañe que sigan perdiendo. Martínez Eric, siguen votando en contra. Has desaparecer a ese pequeño partidito. Gracias a ustedes ya están en la lona de donde nunca volverán. Marco Antonio, si votan o no, nada cambia. Son un mal chistecito en el Congreso. Ricardo, sus votos ya no valen. Humberto de izquierda, la derecha en picada. Frankie, entes insignificantes, casi igual que tu narcotraficante esposo. Elber, que se siente no valer nada después que tenían el poder. Daniel San, ¿cuál ilegalidad? Tanto tiempo viviendo del erario y no pasar de ser una ignorante sin escrúpulos. Eric, ¿qué razón puedes tener tu Margarita Zavala, una mujer corrupta? Ruperto, ni un mes de Claudia y ya robándose frases. Mal llamada es una frase de la izquierda. Mario Alejandro, cuando estuviste con Calderón, ¿no te diste cuenta de nada? Ni de los niños del ABC. Tu inmoralidad y desfachatez tu naturaleza. Martín Muñoz, Doña, mejor vaya a prepararle unos chilaquiles a Calderón. Jesús Domínguez debería estar en la cárcel por lo que pasó con la guardería ABC. La lámpara sin luz desde la Comisión de Justicia deberían investigarte junto con Felipe Calderón. La tragedia de la guardería ABC. Francisco Orozco, ¿su opinión no cuenta? Son minoría. ¿Se acuerdan cuando eran mayoría? A Cayoe. ¿Y ustedes qué carajo están haciendo por recuperar al país? ¿Por recuperar los curules perdidos y no dejar a la Suprema Corte de Justicia sola? Acciones y menos tuits. Miguel Esquivel y cuando el Cubas impuso el Rápido y Furioso, ¿te importaron las leyes? Miserables. Mónica Romero, ¡guau! ¡Qué sorpresa! Votar en contra, ¡qué sorpresa! Nada más por eso están ahí, no necesitan pensar o discutir, sólo es no. Javier, ya se les va a acabar sus puestos de consolación, ya su última legislatura. Manup, no se ocupa tu voto margarinflas. Marrano político, ahora mal llamada reforma judicial, pero antes con ABC, si era para ustedes bien llamada. Y así queridos amigos, y así queridos amigos, estos comentarios de usuarios en ex que no se guardaron nada, aprovecharon este espacio para dirigirse a Margarita Zavala, al POTS, que se aventó este 13 de octubre de 2024 a las 7.31 de la tarde para dar a conocer su posicionamiento dentro de la Comisión de Justicia sobre la reforma al Poder Judicial, al que por fin le están dando la medicina que se merece, ni en nuestros mejores sueños. Habíamos imaginado, había cruzado por nuestra mente que magistrados, que jueces salieran a las calles a protestar, salieran a las calles a llorar, salieran a las calles a demostrar ese enojo, los privilegios por fin se van a acabar. Algunos de los ministros que con esta reforma al Poder Judicial tendrán que decir adiós a la fuerza es Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Norma Lucía Piña Hernández, entre otros ministros del Poder Judicial. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video, si te gustó dale like, compártelo, suscríbete, recuerda que tú y yo tenemos una cita en el siguiente video. Hasta la próxima.